¡Suscríbete al canal! Estoy bien. Un pequeño rayo nunca hirió a nadie. Quiero decir, a ningún Stein al menos. Pero, a partir de ahora, ¿qué dices si nos vemos puertas adentro? Eso nunca había pasado. Ese fue un rayo muy grande. ¿Segura que no necesitas ayuda? No, estoy bien. Escucha, hoy tendremos otra noche de chicas arriba. ¿Quieres venir? Ah, creo que ya tuve más emoción de la que puedo manejar. Gracias igual. De acuerdo. Bueno, si llegas a cambiar de idea, ya tienes mi número. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen día, Twyla Vaya, atormenta la de anoche, ¿no? Sí Eso de la electricidad, ¿a dónde está pasando? No tiene importancia De hecho, me levanté llena de energía Claro Oye, entonces voy a ir a espiar a los Sun Boys Pero estoy bastante segura de que están ocultando algo Llámame cuando lo sepas Por supuesto, lo haré Al menos es un lindo día Uh-huh Eh, masambo? Escocha Oh-huh Oh-huh ¡Suscríbete! 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 Miren cuando mueran Oh, bueno, ya saben lo que digo No más descansos hasta que esto